Largaron, el premio Art Attack Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista L2 Sustraída con pequeña ventaja sobre el 1 de Luna Candy La tercera colocación por el lado exterior para el 4 Cody, escultor, abierta, viene avanzando el 7 Another crack, luego lo viene haciendo por el lado exterior el 6 de That Big Sale Descontado los primeros metros de la prueba Cabeza a cabeza luchan por fuera, el 2 sustraída por dentro el 1 de Luna Candy La tercera colocación para el número 7, Another crack Luego viene corriendo y por el lado interior de la pista el 4, Cody, escultor A quinto lugar para el número 6, That Big Sale Las competidoras enfrentan ya el poste que demarca los 600 metros Sigue la lucha en la punta por fuera, el 2 sustraída por dentro el 1 de Luna Candy Vuelca en el codo, están en la recta final 450 metros para el disco, sigue la lucha en la vanguardia por dentro el 1 de Luna Candy Ahora estira ventaja sobre el número 2, sustraída la tercera colocación a varios cuerpos Lo viene haciendo el 7 Another crack Enfrentan ya los últimos 250 metros de carrera En la punta el 1 de Luna Candy Le estira ventaja al 2, sustraída la tercera colocación para el 8 Benny Midivici, faltan ya 50 metros para el disco Se desprendió en la punta el 1 de Luna Candy Estiró varios cuerpos de ventaja Y cruzaron el disco Y cruzaron el fuertel Que se desprendió en la punta el 1 de Lunaаки Una nuta el 1 de Luna nächando el 1 de Luna North